De ser reelecto en el cargo el alcalde de la capital, Narritito Asfura, ya tiene listo un plan de gestión en la comuna distrital. Si bien los primeros cuatro años se centraron en la construcción de puentes a desnivel, túneles, pavimentación en barrios y colonias y otras obras, los próximos cuatro años se le dará prioridad al tema del agua y saneamiento, también el reordenamiento del transporte público y la reubicación de vendedores ambulantes en megacentros de venta en Comayagüela. Tenemos un plan de enfocarnos en temas de agua potable para la ciudad, que ya estamos haciendo cinco estudios para ver la factibilidad que hay de poder traer agua hacia la ciudad de otros lugares, el tema de saneamiento, diseñando el nuevo colector y la nueva planta de tratamiento para la ciudad. En el sector transporte público, con apoyo del gobierno Asfura, planifica crear un sistema integral de transporte público masivo, en donde se incorpora también el Trans 450, lo que pretende con esta iniciativa desincentivar el uso de vehículos particulares, ya que existen más de medio millón de vehículos de cuatro ruedas y 130.000 motocicletas, y cada año se incorporan más de 10.000 vehículos nuevos en la capital. ¡Suscríbete al canal! Gracias.